Hola, un saludo para todos los seguidores de Cuba Debate TV. Como cada semana llega hoy nuestro resumen audiovisual, donde seguimos contándoles cómo enfrenta Cuba la COVID-19. Una vez más, tenemos que ratificar que con el rigor, con la disciplina y con el control que compartamos entre todos, que lo llevemos todos como un propósito de vida, como una responsabilidad personal y colectiva, podremos estar en el menor tiempo posible cerrando la cola de la pandemia y por lo tanto entrar en la etapa de la recuperación de la COVID-19 para la cual ya se han estado tomando todo un grupo de decisiones, un grupo de análisis que posteriormente se informarán. La Habana es actualmente el epicentro de la COVID-19 en el país. Todos los análisis matemáticos anunciaban que, hacia el final de la epidemia, la cola de casos estaría concentrada en la capital. Pero los recientes focos derivados del evento de mayor magnitud registrado en Cuba, el suscitado en la tienda La Época, han complejizado aún más el panorama. La principal responsabilidad en el enfrentamiento a la COVID-19 recae hoy sobre La Habana. El mayor peligro es la baja percepción de riesgo y las indisciplinas sociales y laborales. Mientras se continúan los controles de foco por parte de las autoridades sanitarias, el llamado es a extremar medidas de higiene, elevar la exigencia en los centros de trabajo y hacer más disciplinados en las calles. Principalmente aquí en La Habana quedan algunas indisciplinas que creo que nosotros como población tenemos que apoyar un poco más para evitar que esta pandemia se siga expandiendo, principalmente por algunos casos de manera aislada que han habido, pero bueno, que han habido. Se ve principalmente en las colas por ahí que todavía hay indisciplinas sociales que nosotros mismos como población no somos capaces de colaborar. En los centros de trabajo hay veces que no ponen el cloro, no hay un control de que las personas se laven las manos con el cloro. Miren, yo tengo el cloro aquí. Cada cito de mi tiempo yo rocío los periódicos. ¿Por qué? Porque pueden conllevar algún tipo de germen. Pero eso es yo, otras personas a lo mejor no lo hacen. De los ritmos retrasos que hemos tenido con el coronavirus se siguen extremando las bebidas. Ahora, como usted ve, está puesta la frazada con el cloro, el agua clorada para entrar a la unidad, se mantiene el distanciamiento de la población para entrar a las unidades y por parte de la administración del centro, las pinzas, el uso del nasobuco. Hay que cumplir con todas las medidas porque si no, en el centro de trabajo también se va a complicar la cosa. Hacemos un llamado a la población a tomar la medida orientada por el Ministerio de Salud Pública. No debe existir una falsa sensación de seguridad. El problema está resuelto ante la disminución del número de casos. Porque estamos convencidos con el esfuerzo de todos, mancomunados y unidos, vamos a resolver la situación y los casos disminuirán. Pero ante esa situación, todo lo contrario. Hay que arreciar más las medidas hasta que nosotros logramos el control absoluto de la situación epidemiológica. Convocamos a nuestro pueblo a cumplir con las medidas que están orientándose y ganar esta batalla. No podemos cansarnos, tenemos que ser insistentes, debemos sostener la disciplina y la responsabilidad como nos tiene acostumbrado el pueblo de la capital. Y en tiempos en los que debería imperar la solidaridad, Washington sigue demostrando que no cree en la pandemia. Mientras continúan las protestas en ese país por el asesinato de George Floyd y al menos 40 ciudades están bajo toque de queda, el secretario de Estado Mike Pompeo decidió que era el momento justo para aumentar las sanciones contra Cuba. Esta vez, el Departamento de Estado incluyó a siete empresas en su lista restringida de Cuba. Bueno, en esta ocasión se trata de sanciones contra tres hoteles, dos centros de buceo, un parque marino, también la institución financiera Fincimex y podríamos sumarle, aunque no formó parte de los anuncios hechos por el secretario de Estado Mike Pompeo en su cuenta en Twitter, también la prohibición a la cadena Marriott, la cadena norteamericana Marriott, de seguir sus negocios en Cuba. Con estas medidas, son más de 200 medidas tomadas contra Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos y sigue en la línea tomada ya por esta administración desde hace algún tiempo de afectar, de golpear el sector turístico cubano, como todos sabemos, uno de los principales sectores de la economía cubana, una de las principales fuentes de ingresos con la que cuenta el pueblo cubano para su desarrollo. Elemento nuevo, podríamos mencionar el contexto, si bien todas las medidas anteriores han tenido un carácter criminal, ilegal y sobre todo inhumano, este sentido se recrudece ahora porque son medidas tomadas en un contexto de pandemia, ya sabemos las afectaciones económicas que ha sufrido Cuba, ya sabemos lo difícil que va a ser la recuperación y también está el tema de Fincimex, es decir, Fincimex es la empresa con la que Western Junior hace negocios y por lo tanto, muchos analistas aseguran de que puede existir serias afectaciones para el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba. A mí me parece esto un elemento importante porque siempre, de una forma muy cínica, el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que todas las medidas que ha tomado han sido en contra del gobierno, pero en beneficio del pueblo cubano, ya es cuestionable esa división entre gobierno y pueblo, en el caso de Cuba, pero obviamente, esta medida se suma a otras tantas que evidentemente afectan sobre todo a la familia cubana, repito, en un contexto de pandemia, de una agudización de la crisis económica, en la cual la remesa puede ser una fuente de ayuda vital para muchas familias en la isla. Cuba vive hoy momentos difíciles como ocurre con el resto de los países afectados por la pandemia de COVID-19. No son pocos los cubanos que han mostrado su preocupación respecto a que la isla pueda atravesar un segundo periodo especial, pero la situación actual dista mucho de los complicados momentos vividos durante los años 90. ¿Por qué podemos decir que Cuba no vivirá ahora a un segundo periodo especial? Nuestro analista en temas económicos, Ariel Terrero, nos cuenta. Adelante. La comparación con el periodo especial no es realista. Lo primero es que el periodo especial respondió a una recesión que duró varios años y que fue un conflicto solo de la economía cubana o esencialmente de la economía cubana. La pandemia es un problema de toda la economía mundial, de todos los países, de las economías más fuertes en primer lugar. Estamos hablando de China, la zona euro, Estados Unidos, todo el mundo ha estado impactado en las previsiones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de las principales organizaciones económicas internacionales. Es que va a haber recesión en todos estos países, incluso China. La previsión es que en este año 2020 logre apenas un crecimiento de 1,2%. Eso comparado con los niveles de crecimiento que tenía China es casi una recesión para los chinos. O sea que es una situación extendida para todo el planeta. Por tanto, es de esperar que en la medida en que todos esos países y que todo el resto de la economía mundial empiece a levantar cabeza, pues no se vamos a tener nosotros el beneficio que es lo que había en primer lugar de diferencia con el periodo especial. El mundo podía estar en una situación más positiva o menos positiva, pero la economía cubana estaba en una recesión abrupta. No creo que el decrecimiento de este año 2020 se pueda comparar con un periodo en el que la economía decreció más de un 30%. La Cepal está hablando de Cuba con un decrecimiento de un 3,7%. O sea, no es comparable realmente el impacto que vamos a tener. Pero es que además en aquel momento, en el periodo especial, se cerraron todas las alternativas externas para la economía cubana. En primer lugar, cayó el campo socialista, cayó la Unión Soviética, Estados Unidos aplicó una serie de medidas, en eso siempre ha sido, no ha reducido, ha sido cada vez mayor. Realmente no quedaron opciones para Cuba en el exterior. Ahora también se han cerrado todas las opciones, pero no para Cuba, se han cerrado en el mundo. Cuando hablamos de ruptura de las cadenas globales de valor, estamos hablando en primer lugar del comercio mundial, el tránsito de productos. La Organización Mundial de Comercio está previendo hasta un 30% de contracción del comercio mundial. Estamos hablando de pérdidas que nos vamos a sentir, pero en la misma medida en que la economía empieza a encontrar opciones, la economía mundial empiece a encontrar opciones para levantar cabezas, pues nosotros tendremos participación de eso. Y creo que incluso de alguna manera vamos a estar en mejor situación, mucho mejor situación que en el periodo especial para sumarnos a ese cargo de la economía mundial. Y hoy tenemos opciones desde el punto de vista de las inversiones extranjeras, tenemos opciones desde el punto de vista del turismo que simplemente están apagadas porque está apagada la economía mundial. pero en la misma medida en que se recupere, Cuba va a poder participar de la misma manera en que lo estaba haciendo. Por lo tanto, yo no creo de verdad que se puedan comparar este periodo en el que estamos con el periodo especial. Los estudios de animación del ICAI no dejan de crear y soñar, pese al necesario distanciamiento físico. Gracias a ellos, personajes de dibujos animados cubanos incorporan por estos días el nasobuco como una prenda más y regalan alegrías en momentos donde los pequeños no pueden jugar con sus amigos o asistir a la escuela. ¡Gracias! ¿La bruma viste mi nasotrabuco? Muy bien, pero se dice nasobuco. ¡Alumnos! ¡Comiencen las teleclases! Yo siempre leo, por eso ahora no me aburro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el resumen semanal de CubaDebate TV. Comparta con nosotros sus opiniones en los comentarios y recuerde que puede seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Puede encontrar mucha más información en www.cubadebate.tv. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!